Pero parece, no se pero pues Como ya saben que yo le meto cabrón a esta mierda pues quieren Jijiji Jijiji Quieren testo cabrón a ti ganamos tres corridos y los gané yo prácticamente Aaaaaaaah Quieren coger pauta a cuenta tuya, cuerdito, no, no, no Es que cabrón me la juego con el circulito, donde ya esta bien chiquito pues me la juego solo cabrón ellos se van aparte y yo pues Yo no voy para allá Me partí las patas Voy para allá, voy para allá, voy para allá Jijiji Estoy acá abajo escondido Jijiji Sancho si cuando solte el paracaídas estaba muy alto todavía Paso pa abajo lo.. ni se como no lo saquen con la espátula boludo Traiga la espátula muchacha Jijiji Que venga el hijo puta del helicóptero El helicóptero, de verdad se va a poner a cerrarse en el helicóptero así. ¿Hay un helicóptero ya por ahí? Sí. Mmm, comida. ¿Dónde está el Javelin? Mira, Chaggy. Uh, dale, 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 dale. Espérate, espérate, lo voy a soltarlo, lo voy a soltarlo, lo voy a soltarlo. Espérate que yo lo tengo, yo tengo uno. Tania. Uy. Espertivo, espertivo. Está bien, el va ahora para allá y... Papi, no, no tengo, no tengo ni gente ni tengo armas. Yo sí encontré, acabo de encontrarlo. Ah, se fue. El lograo ya está cayendo, pero... Otro más. Mira el helicóptero. Creo que tengo algo para jugarle a este helicóptero, a ver, aguantame. Se tiró, se tiró, se tiró. Se tiró, se tiró. Papi, le mandé a fuego. Una de las... ¡Cayó ahora! ¿Cogieron lograo? Ya no. No. Pero está... ¿Está clean ese lograo? ¿O ustedes no están ahí? ¡Uy! ¿Qué es alguien? Ese lograo, pero está bien peligroso. No, papi, con la grosa no, nene. Papi, yo no tengo armas. Tengo gente, tengo gente, tengo gente. Yo no tengo armas. Yo estoy buscando a ver si... Tengo ahí, se jodió. No tengo más gente, yo creo. Chucky, tú no tienes armas. Mira, es que hay una... No tengo nada. Nada, pero te digo nada. Una cosa ridícula. Uy, 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 uy. Yo voy como gente conmigo. Dale para acá, gordito. Otro Tengo ahí más. El tipo es el cabrón, oh, my God. Loser. Mira, mira dónde yo estoy, cabrón. Vení, vení. Vení. Cabrón, no hay nadie. Yo estoy peleando acá, cholo, boludo. ¿Yo? Hay un equipo acá. Deligando. Ahí hay un. Mira, mira, mira. Mmm. Achos, cabrón, me van a matar, me van a matar. Siento que me van a matar de espalda. Vení para acá, boludo. Ay, 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 ay. Yo tengo una... Estos cayendo en el aire. Estos cayendo en el aire. Para, para. Querer ver algo, chico. Uy, ¿quién está tirando con esto? Está inigualable. Ah, chico. Dame un break, dame un break, dame un break. Uy, tengo una idea, tengo una idea. Para, aguantame, aguantame. Bájate, bájate. Nos revimos, Gil. Ay, me quemé yo mismo. ¿Qué hice? ¿Dónde está el cabrón ese? En la ventana del frente. Sí, sí, sí. Le voy a tirar un airstrike. ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. Ahí es el frente. Ah, está lejos el cabrón. Papi, si yo vi con la escopeta para allá. Papi, yo tengo una escopeta que no come mierda aquí, ¿oíste? Yo tampoco, pero ¿oíste? Por las dudas. No, yo la tengo con alento de dragón, papi. Le voy a meter secos y lo pillo. ¿Te pusiste la A-12, mariposa? Sí, mírala. Qué puto que soy. Yo quería que eras hombre. No, yo tengo a la gali puesta, pero la tengo con ella. ¿Estamos todos juntos o no? Estamos arriba, estamos arriba. ¿En la cárcel? Sí, en el primer piso. Sí, aquí estamos. Ok, ok, yo es débil. Es mala, vamos a desactivar a la música. Yo no cogí go, cabrón. ¿Ah? Yo sí. La podemos hacer, pero yo no cogí go. Yo tampoco. Podemos meterla aquí, quedarnos por aquí. Hay gente acá. Para, para, hay gente acá. Chaggy, Chaggy, no te quedes agachado. Aquí agacha uno, se muere bien rápido. ¿Dónde están esos que tú dijiste, Facu? Tienda. Vamos a quedarnos adentro, vamos a quedarnos adentro. ¡Ay, espera! ¡Estoy con puto! ¿Dónde está? Por aquí, por aquí mismo. Está ahí al frente. Se fue yo creo, ¿verdad? No. No, 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 no. ¿Está ahí? Está ahí. Por ahí. Ay, yo lo mato ahora, tranquilo. Yo lo mato. ¿Dónde está el cabrón ese? Te lo digo. Detrás. ¡Pero! No te dijo nada el pussi. Muy bien, aquí. Vamos a aguantarnos, vamos a aguantarnos, vamos a aguantarnos. Vamos a aguantarnos. Facu, tienes placas. No. Toma, 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 toma. Sí, sí, toma, toma, para que tenga extra. Arbor here. Lo que podemos hacer es subir al techo, ¿eh? ¿Seguimos al techo? Sí, sí, de una, de una, de una, de una, sin pensarlo. Mira, por aquí, por aquí, por aquí. Tenemos gente a la izquierda y ahí con el... Y en la torre, checate la torre, Chagui, la torre. No te envolvas con la torre. Esto se me huele a la DMR-14. Me huele a peste. Sí, cabrón, macho, esa pistola está asquerosa. ¡Ay, mirá en el techo! Te lo dije, ten cuidado. Toma, cabrón. No, boludo, también invitando. A veces lo podemos meter la joder para acá, ¿oíste? Va a ser la puta. Acuérdate que eres el conejillo de India. Cluster. Mira, mira, allí está, está allí, está allí, está allí. Lo vi. Se tiró uno para acá. Oí para caída. Venía el clúster. No sé si cayó abajo, pero oí para caída. Y en la casita estaba fácil, pero no le disparé porque me metí rápido para acá. Mira esas puertas, vamos a cerrarlas. Cierren esas puertas de al frente. Cierra las dos, Chagui, por si acaso. Ahí hay uno. Sabes cuándo venga un mamabicho a treparse. Esta también te va a jalar para abajo, vela. Oh. Melaza, melaza. No, la tenemos, la tenemos, la tenemos, la tenemos. La tenemos en el mismo filo de la casa, ¿oíste? No, no tenemos ni que bajar. Aquí hay uno. En el aire, en el aire hay uno. Mira en el del aire. Está a tiro. El del aire. La Junkie. Míralo, míralo, míralo. Se murió. No se jodió. Está muerto. Vengan, 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 la tormenta. Chagui, no te envuelvas. No, no te envuelvas, Paco. Vení, 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 vení. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no te... No te subo, Chagui. La tenemos todavía arriba, quedan esas... Quedan esas personas, sí, papi, tienen el DMR-14. Esto está asqueroso. Ay, bendito. La tenemos, vamos a subirnos de una. A ver si le metemos a esa gente. Para, 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 para. Uy, no. Uno. Dos. Team White, buena. Yo estoy en modo medio suicida, ¿eh? ¿Qué me dicen ustedes? Yo estoy igual. Quedan dos contra nosotros. No sé. Oh, queda uno nada más. Queda uno, queda uno. Está abajo ese tipo. No, no lo confiemos, no lo confiemos. Para, no, no, no. Está, está win, esto está win. Para, 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 para. Ustedes que entran arriba, yo me tiro abajo. Dale. Cualquier cosa, si no... A ver, le voy a dar una clase de soplas. Estoy acá. Sí, le voy a dar una clase de soplas de tipo, ojito. ¿Dónde está el cabrón ese? Está abajo, él está abajo. Está abajo el top. ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué? Puta madre. Ya se acabó, papi. Ya se acabó. Ya se acabó. Seco, ¿para qué no se hijo de puta, papá? Che. Che. Evo, evo. Aguántame, que tengo que salir a comprar y vuelvo. Dale, dale. Viene, que le metí seco, para que respete. Diablo, tú no prendiste en fuego. ¡Eh! Lo sabes tú. Diablo, lo cogí fuerte. ¡Pum, pum, pum! Dale, invítate al volu para acá, ahora. Dale, quiero estar con el volu para acá. A ver si está ahí todavía. Dios mío, como ese círculo cerró a favor de nosotros. Clase de suerte tuvimos ahí. ¡Ah, alma, puñeta! Yo calentado a los últimos. Yo voy a calentar a los últimos motores. Con la chocada. No, papi. ¡Ah, y eso que estábamos sin gobo! Esa es otra. ¡Ah, y eso que estábamos sin gobo! ¡Esa es otra! ¡Ah! Vamos a ver. Vamos a ver. Y el bolo un mudo como siempre No, no, no Hay que hacer algo, hay que hacer algo La WISO La cabrón habla La cabrón habla El café de Rolau dijo No, 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 otra vez Este es lo que le va a hacer Este es lo que le va a hacer Este es lo que le va a hacer Hay que hacer algo Que juegazo nos tiramos ahí Es que se queda uno solo Me entienden En vez de 4 o 3 Como que el juego se aliviana No sé qué pasa Mano y me está corriendo Y el juego chévere Dímelo Dímelo Me cago en la ópera Cabrón Yo aquí mudo Y era que le tenía que bajar el cosito El cabrón El pezó Es que se te jodó El cabrón El cabrón La yacquita Y yo Puñeta ¿Qué es? Este es arrebatado Oye Ahora mismo que nos invitaste Estábamos en una guerra apestosa Acabamos de ganar Sí, me di cuenta No estaba ahí jugando Pero me mataron Entonces El último murió de la manera Más terrible posible Quemado Espera Y que van a hacer hoy Chonconata Espectoso Eh, yo nada Yo me quedo aquí tranquilito Yo tengo unos petardos ahí que compré Me explota el petardo Sí, voy a tirarlo No sé en dónde Porque está medio nublado También Pero Bueno, estaba lloviendo Fíjate Para acá hoy Se puso Nítido Y tú vas a ir con búfalo Sí, mano Te clarito un poco Claro Y te quitó eso Por allá Eh, papi Es que tampoco Había muchas opciones Eso es para acá No, no, no No hay opciones No, no No hay opciones Para mí No era algo Que tuviese De opción No, papi No hay break Cabrón Eso es como vivir en el pano Esto para acá está Cabrón, brother Yo he ido en el tren Cabrón Yo he ido en el tren Y eso está cabrón No, no es Es lo frío Cabrón Está frío para acá Está frío para acá hoy Ay, yo que sí Está frío Sabes, no está tan frío Porque no se viento No, fíjate Ya no hay tanta nieve Porque ha llovido en estos días Ese frío para allá Es bien seco, mano No, papi Cuando acá dice hacer frío Cabrón ¿Te acuerdas Te acuerdas cuando yo me caí De la motora de cucho Gordo Sí, de la chiquita Sí, maricón Que me jodito Cabrón Tú siempre tenías una pelada En el cuerpo Yo creo que Yo no creo Maricón Porque yo creo que Yo nunca fui al hospital Pero yo creo que Yo tengo una mano Media rota Desde ese día Ya, la tienes jodidas Que el hueso Me imagino que Lo tienes jodido Sí, maricón Y allá arriba Ese frío A mí me afectaba Tanto esa mano Maricón Que yo no la podía Ni mover A veces Se me hasta moría Ape, cabrón Eso es que tienes algo Cabrón, cabrón Que el frío acá El frío acá Está bien, cabrón Porque a mí me pasa La misma mierda Cabrón Y cuando tú vives Tan bien gordo Cuando yo fui para allá arriba A llevar esas cargas Cabrón Estaba frío Manche, pa Un dolor en esa mano Cabrón Que ilusión Me quiero ir de aquí Puñera Es eso, brother Aquí en New Jersey No me da eso Maricón Porque aquí no es tan frío ¿Cómo es que se le llama Eso de las manos El carpartón Yo creo Sí, yo creo Me voy a ver Si me saco un plan médico Maricón Te tienes que meter una puya Dale, gordito Tíralo Ya llegó Facu Tíralo Verá, Facu Este es otro primo mío ¿Viste? ¿Cuántos primos tienes tú? Uh, un montón Tacho La familia es horror grande Con cojones Y dos que faltan Como 70 Tacho Una clase de familia Es fácil Bueno, cuando estábamos en el barrio Que nos juntábamos todos Preguntaban que si éramos amigos Y éramos todos primos Y hermanos Tiene como cuatro equipos de pelotas Ahí para hacer Cuatro generaciones diferentes Che, que chiste, cabrón ¿Cómo se pondrá el barrio hoy, cabrón? Papi alborotado Tú lo sabes ¿No viste? Villán puso unos videítos ahí Sí, yo vi Yo vi Ya el chutro En acción Sí, el chutro Todo desmontado Parece un transforme La hora Papi lo deja Un carro durado Con cojones, cabrón Llevo Llevo par de años Ahora sí que parece Un grancho El cabrón Salió bueno Tiene las cositas blancas Después que el corazón no muera, papi Se le va a meter Paleta como el diablo Hacho, cabrón Yo no sé qué le pasó al control este Que tuvo un tiempito Que parece que el nene la que con botones Mano, yo se movía bien loco Chico, mano Me tenia aboquecido, gordo Le metí un clave de puño Tú sabes cómo soy yo, cabrón Desmerino Hacho Cabrón, le metí un clave de puño Cabrón, encabronado Me caco en la hostia Un cabrón se arregló Cabrón se arregló Se le quitaron todos los problemas Sí, cabrón Se le fue todo, cabrón Hacho, me tenia encabronado, mano Porque yo casi no lo juego Y el nene es el que se pasa jugando ¿Dónde vamos? ¿Para el mismo sitio? Yo creo que este control es mi octavo o séptimo Que tengo No, no, no quiero comentarles al respecto Ah, y es el octavo o el sexto Porque lo he hecho desde los otros que tengo desmontados Ah, eso es un transformer Esto es un transformer, cabrón Yo pensé que esta parte, cabrón, era como así, como oscura Control, control, control ¿Quieres ir para allá? Pobre, ¿a qué gente aquí? Si caemos, nos tiramos muy tarde Ay, no Me partí las piernas De cayeron, de cayeron Paco, aquí hay una caja Cógela Mira, aquí hay una pistolita que resuelve Pistolita que resuelve Mira, quieren ver un talibán en acción Hay gente al frente mío aquí Lo veo ahora mismo, no le dispare porque oí más pago Quieren ver un talibán en acción, mira Más, 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 más Tengo uno en el piso Toma, cabrón Mateo, aquí ¿Dónde está el chaval? Está en el piso, está en el piso, está en el piso Hay otro, hay otro, hay otro Paco detrás, boludo Ah, cabrón, me dio Hay uno al frente también Tiene para acá, me está matando Tiene para acá No, no, hay más gente Esos son otra gente No te envuelvas, Paco La gente, al frente son más gente Cojan esas flas y pónganse Está aquí, está aquí al lado Está marcado, está marcado, está marcado Está tiroteado, está tiroteado en la calle Durísimo Hay más, hay más, hay más Sí A mi madre, clase de pueta, José, llevo Durísimo Tengo ahí, otro más Durísimo, más durísimo todavía ¿Tiene arma buena? Opa, un helicóptero Boludo, trata de salir, boludo Si no, también los chavos, vamos a reunirlo por si acaso Mira, aquí hay placas Ahí te doy lo mismo Mira, salió Durísimo Pues faltaría Ya le falta mil y algo para contraer Toma Ahí, parate ¿Cuánto vale el paquete aquí? Mil, 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 quinientos No, este, siete mil, quinientos Ay, maría Ay, mira, ya tengo, creo Me falta poquito, mira Acá Ahí tenés más ¿Dónde? Atrás 500 más Nos faltan 200 Decientos Decientos pesitos, decientos pesitos Tenemos un basteño Aquí afuera Yo me la puedo tirar rápido Diablo Los encontré, los encontré Los tengo, los tengo, los tengo, los tengo ¿No? Me la voy a tirar Venemen desde ahí por si acaso Yo me la voy a tirar El loro para acá Si lo compré Che, el frade No tiene que estar solo ahí arriba Luis, está solo Coge para acá ¿Dónde? ¿Lui, dónde carajo tú estás? Está solo ahí arriba No puede ser Él cogió el loro Y se... No, no Mira, mira Compré el loro Lo tiré para allá, muchachos ¿Dónde? Para allá, para allá, para allá Aquí me tengo que ir con la kilo Para tener bala ¿Estás realmente ir allá? ¿Estás realmente ir allá? ¿Estás realmente ir allá? Ahí tienen una repetición Que se joda Que se subió por ahí Vamos a subirle a nosotros Y arriba No, nadie, por lo menos ahora Sí, sí, tengo uno al frente A tiro, a un tiro, a un tiro Al frente mío Fuera, fuera, fuera Durísimo Mátelos, mátelos Murió, ya se murió, ya se murió Che, que... Venga, boludo Ven acá, boludo Para que coja esta pistola Agarra esta que está aquí Aquí en Lesslie, boludo A fradera Tira uno ahí, boludo Ah, che, se tiraron detrás de él Este no está hablando Yo creo que veo el nene Lo dejé a tiro El tipo que cogió a Luis Se tiró de acá adentro Ah, está ahí, está ahí, está ahí No, esos son más gente, oíste Coñe, tan rápido se fueron Uno fuera, abajo ¿Cuántos había más que uno nada más? En el patio Ahora no me puedo subir Los que mataste Sí No, 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 no Quisimos, Shaggy Tenemos gente adentro del... De... De la carta Jejeje, qué cabrón How you been? Pendejo, si te escuché Shaggy, 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 Shaggy Espera, espera No me dejas sacarlo, la puta madre ¿Qué? Espera De una Sentry La puta madre Me la tiro Ay, bendito, cómodo Upa Conmigo Se cayó, buena Atrás, mío Vente, vente, vente Vente de una Vente de una Ahí más, ahí más Se tiró, se tiró pa' abajo Se tiró pa' abajo Se tiró pa' abajo Pues se fue, se fue Se fue por las escaleras Se tiró por el desto Por el boquete Papi, mira esa gente Venirnos a caer de espalda Ahí bien fresco Es un error, ¿sabes? Más, más, mira, mira Coño, no lo mato ¿Dónde? ¿Dónde está? Es tiro pa' allá Es tiro pa' allá Lo maté, no, bro Lo maté Vamos a tirarnos Vamos a tirarnos Por este lado Vamos a tirarnos Pa' este lado Dale Shaggy, con nosotros Aquí, gente Por tu esta orillita Por tu esta orillita Luis, tírate pa' abajo Papi, tengo un desailen Que no come miel, ¿oíste? Quedan esa gente Que están al frente No nos podemos envolver Ave María Esta gente se murieron En un strike No se envuelvan, no se envuelvan No, no, dale, dale, dale Me parece que le va a cerrar A ellos igual, ¿eh? Vengase, vengase, vengase De una, de una, de una Dale, Gavilia, dale Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Correa Pa' adentro, dale, dale Ya me metí, ya me metí Cuidado, ten cuidado Cuidado Durísimo Ah, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí A vos, ¿quién va a rematar? Eso, eh Estamos duros Viene, viene Llevamos todo bien, ¿eh? Eh, me conseguí Me conseguí un cañón Del DM De la M14 Ajá Que me aumenta el daño efectivo Y es un papito Lo que hace Yo la tenía puesta H, bien duro Imagínate que, Gavilia, viste que estamos en el techo Eh, ¿vos viste que, Gavilia, vos tiraste a uno y yo te dije tumbado, ¿ya? Sí Se la puse a través de la pared y lo maté de un tiro Ah, Hacker Sí, el cabrón Oh, Dios mío Sí That shit is good Dios mío, buenísimo Coño, nos quedó bien esa partida Le metimos Le metimos para 500